Eso iba también, que el matinal igual se vendía como el matinal de la información, de la actualidad. Igual está acomodado en cierto sentido eso, a pesar que era otra línea de lo que hacías tú antes. Sí, claro, desde ese punto de vista, comillas, uno puede llegar a pensar que el motivo que viene de la prensa es más fácil. Claro. Pero al final del día, un programa actualidad o no, o matinal o no, en este horario, es distinto. Sí, como lo hablamos al principio. Exacto, tú te tienes, es más masivo, la conexión con las personas o la emoción es mucho más importante. Entonces, yo tuve que aprender muchas cosas en el camino. Un lenguaje más cercano, aprender a conectar con la persona aun cuando no la ves. Porque en prensa igual lo hace, pero tú te preocupas mucho más de la información. Acá hay que preocuparse no solamente de la información, sino de la... El testimonio de tráfico. Exacto, claro, el testimonio de las personas es mucho más relevante. Sí. Entonces, todo ese músculo hay que entrenarlo. Y a mí al principio fue como, ah, esta cosa de, te insisto, feliz con el contexto, actualidad, información, rigurosidad. Pero sí, la otra parte no es fácil, no es como cualquiera. Como que te faltaba esa parte de... No, nunca me había tocado trabajar en eso. Ya. Y si bien yo sabía que era el principal desafío en un principio, subirse a ese carro, no pensé que era tan difícil. Lo difícil no es como que uno no pueda. Pero hay una forma, hay una intención al mirar la cámara, al escuchar al entrevistado, a la persona que está dándonos su testimonio, que es muy rica, pero para comunicar bien, tú tienes que... Los grandes comunicadores justamente es lo que más saben hacer, conectar con su audiencia. Claro. Y ese músculo había que mejorarlo. ¿Y quién te ayudó ahí en el estudio, los productores y los compañeros que tenían en ese momento, te ayudaron bastante con eso? Sí, conmigo han sido todos muy generosos. Ya. Desde el primer día hasta el último, te diría. Hasta hoy día. Hasta la actualidad, para no decir el último. Sí, hasta absolutamente la actualidad. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que cuando uno le va bien en esta pega, tiene que ver con el trabajo en equipo. Ajá. Y tiene que ver con que tú reconoces que el de más arriba puede ser súper importante, pero el de más abajo también. Sí. Todos somos importantes, todos hacemos el programa. El programa no tiene que ver con los conductores y los panelistas que están en el estudio. O sea, si tú no sacas el programa a la calle, no existe. Ajá. Así les va bien a todo tipo de programas que hacen televisión. Entonces, ¿quién me ayudó mucho a mí, por ejemplo? Los camaraderos del estudio, que llevaban años haciendo material. No este material, el anterior o en otro canal. Claro. Tenía la experiencia. Tenía mucha experiencia. Y como yo llegaba, más chico, pero saludaba, preguntaba, me agarraron y me dieron, no tips, sino todos los días, una retroalimentación. Aprender de a poco. De a poco. Pero súper buena onda, porque no tienen por qué. Claro. El director del programa me ayudó mucho con las cámaras. Bueno, los encargados del proyecto, con guiarme con lo que querían. Yo tenía un rol, pero muchas veces el rol también es una cosa, pero tú terminas haciendo un montón de otras cosas. Sí, porque tenías que cambiar. Y tu camino fue así, ha sido así en el mar de enalda ahora.